Muy buenas a todos, seguimos en Porteor en el capítulo 101 ya Bueno, 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 capítulo 101, pero que me estás container Bueno, o sea, ahora vamos a coger a Jamel, digo que hoy tenemos un lunes de una semana tranquilita Quería aumentar un poquito el huerto, así que voy a... Por cierto, esto que se me ha quedado aquí A ver, lo cogemos, quito, 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 cógelo, cógelo, cógelo Ahí lo tienes, ahí lo llevas, de cuando quitamos todo esto, ¿sabéis? Pues me ha aparecido por todos los lares del mundo mundial Vale, pues lo dejamos ahí Vamos a irnos porque quiero coger la misión diaria Tenemos que coger algunas cosillas para comprar un suelo Y luego tiestos y demás y esas cosas Porque queremos ampliar nuestra granjita, sí Necesitamos ampliar la granja porque se me acaban los recursos rapidillos Bueno, por aquí que tenemos necesito un caballo azul emperador ¿What? Un caballo azul emperador Eso me suena a una réplica de estas Y dos cinturones de cuero Un caballo azul emperador Vamos a echar un vistacito a eso del caballo azul emperador Porque me suena a reliquia Ojo, porque miro aquí No, 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 aquí, aquí Catálogo de objetos A lo último Caballo azul emperador O es un pez O es un pez O me suena a mí a reliquia A reliquia, eh A ver, a ver Caballo azul emperador Estos son los peces Ojito, que se me van los peces para arriba Caballo azul emperador Ah, es un pescado Ojo, 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 ojo Pues, mira, ¿sabes qué? Vamos a coger un... Un caballo azul emperador Porque así somos nosotros ¿Quién dijo miedo? ¿Quieres un pez especial? Te damos un pez especial Vamos a ir con ello Caballo azul emperador He flipado, en un momento he flipado Pero luego no, lo tenemos todo controlado Luego quiero recordar que tengo los motores Sí, tengo aquí los motores Que los motores, o una de dos O los cambiamos aquí O los cambiamos en el puerto Vamos a echar un vistacillo Y le podré dar más discos para que me enseñe cosas Petra O todavía no A ver, Petra, hija Es que la usura está Nada, ¿no? Pues hablamos Hablamos y me das un puntito Vale Merlin, no voy a hablar contigo Por mucho que me rondes por aquí Bueno, vamos a ver Efectivamente aquí no era Es lo que hay Y no tengo los estos azulitos Tampoco Pues muy bien Bueno, esto necesitamos Uno más de estos Uno más de estos Necesitamos para poder ampliar Una cosilla más que me faltaba Y a partir de ahí Pues bueno, vamos a ir al... Al embarcadero Y luego tenemos que ir También a la iglesia Así que vamos a ir primero a la iglesia Que nos va a pillar más cerca Y tenemos que coger gusanos Claro, si queremos un pez emperador Necesitamos coger gusanos Así que hay que ir a por gusalapos Vamos a ir a la iglesia Lo primero de todo Eso es Mira, yo creo que es la primera vez Que tiras en la iglesia Bien del tirón Es increíble Venga, jamego Cabalga ahí Como tú sabes Venga Es la hora de la misa Suenan las campanas Redoblan repiques Venga, vamos a ir A ver Esto eran jardineras grandes Esto eran las semillas Y esto era lo que yo quería Eh... Voy a comprar 10 De momento Sí 10 de momento Luego por aquí Semillas de manzano Semillas de árbol cristal Ceodola De nitra De albaricoque Teníamos todo Teníamos de todo Con lo cual Eh... Tengo un hueco Por un árbol más No sé si coger manzano O pillar alguna de estas De nitra O... Vamos a pillar de nitra ¿Y por qué de nitra? Porque me sirve para hacer pigmentos Vale Pues eso por ahí Ok Pues por aquí de momento Hemos terminado Vamos a ir para abajo Volvemos a casa Y luego nos tiramos Para el otro lado A ver si podemos cambiar Los motores normales Por motores militares ¿Cuánto dinero tengo? 11.000 Vamos bien Vamos bien ¡Hop! ¡Menudo brinco, loco! Venga, vamos para allá Tiramos a casa Por la vía rápida Está bien Tengo un muro aquí Cortadito para... ¡Shop! Listo Vale, entonces A ver El suelo Pero para poner el suelo Hay que quitar todo esto A ver, quitamos Y nos vamos poniendo Por ejemplo Aquí En mitad de todo A ver, crack Ahí Venga, todos en fila Vale Trinca, trinca Eso es Vamos a ver Otro va por aquí Todos en fila Muy bonito Muy rico Muy simpatico Tese ellos A ver Vamos a cuadrar esto Uno por aquí Ya tengo que hacer Los ciertos Dos Tres Cuatro Esto lo quitamos Y lo ponemos Hasta que Mira donde se me ha puesto Esto de comida Ojo Que se me va esto Ahí estamos Vale Ponemos otra Aquí Esto que es decoración Lo cogemos Y lo ponemos Por aquí Para que lo vea la gente Al pasar Y seguimos poniendo De las nuestras Eso es Otra más ¿Ves qué huerto? Rico, rico Bonito, bonito Vale Esto lo plantamos Aquí Sembrar Perfecto Ya tengo otro más De cero Además están juntas ¿No? Sí, mía Que luego lo mismo El árbol de nitra Es el que nos da Para los pimentos ¿Sabes? Pero yo soy así Soy feliz conmigo mismo Vale Por cierto Tengo que coger Más Más fertilizante Vale Vale Entonces Tenemos eso Por otro Por un lado Luego Bien Tenemos que hacer maceteros Tenemos que hacer Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho maceteros Claro La pregunta es Si podré fabricarlo Desde aquí Pero bueno Como tenemos que entrar Nos viene bien Vale Ocho maceteros Tenemos que entrar Tengo huecos Tengo pensado poner Por ejemplo Aquí tengo cuatro del mismo ¿No? Cuatro hornos industriales Pues quiero hacer por ejemplo Cuatro de estos Luego cuatro Cuatro grandes de estos Para hacer puero y demás Cuatro O patineras Bueno, patineras Yo creo que con dos Nos vale de momento Y luego ya iremos bien Las sierras estas Pues a lo mejor Hago otros Dos o tres más Esto hago también Otro dos o tres más Bueno, en el caso Está variado Un poco de todo Vale Por aquí me faltaba El centro de inteligencia Mejorar este Un rango más Creo Y puedo mejorarlo Un rango más Vale Pues a otro viaje Que haga Lo mejor Y luego por aquí Y luego por aquí No, por aquí Aquí Vale Entonces Tenemos que hacer Cuatro No sé Cuatro, cinco Sí, yo no sé Las que he dicho Se me ha ido A ver Vemos Rellenamos de todo Ok Ok, ya la fabricamos Vamos a fabricar Eh Vamos a fabricar Diez pequeñas Venga Ahí lo tenemos Diez pequeñas Sin más Y el resto Más o menos Tengo ¿No? Pues ven Diez por ahí Esto sigue echando chipas ¿Esto para cuánto tiene? Catorce días Bueno, aún me da Para margen Aún me da para margen Vale He hecho diez Con lo cual Podría poner Más Hileras Pero tienen que estar Conectadas No entiendo A ver Si yo pongo esto aquí Recojo La pongo Tal que Aquí no me cabe ¿No? A ver La puedo poner Aquí Tampoco hay que ser Tiquismiquis Pongo Jamego Me estás estorbando Entre tú y yo ¿Sabes? Pongo otro aquí Vale Y ahora Las jardineras Bueno Las jardineras Es que tienen que estar Ya hechas Entonces nos venimos aquí Este no es Este Perfecto Tenemos siete Vale Y vamos colocando Vamos colocando Primero estas de aquí Uno por aquí Dos por aquí Tres Cuatro Cinco Seis Uy Y siete Vale Yo no sé si es que a esto Le faltan más materiales Ok Faltan dos Vamos a hacer Otras dos más Vale Y hay que se vayan Haciendo poco a poco ¿No? A ver A la F Ya tengo para Una más De hecho Puedo recoger Todo Me meto en almacén En almacén De aquí De aquí ¿Cuánto valía Y Sonia Está aquí dentro? Sí, sí, sí Tiene que estar aquí dentro Más que nada Porque fuera no está Y no se la ve el careto Por ningún lado Tengo ahí tapado Yo creo que Mírala Aquí está Hola Hola Sonia Últimamente no jugamos a nada Vale Pero te vengo con Regalito ¿Dónde está el ramo? Ramo, ramo Aquí Venga Son diez puntitos Me cuesta un poco caro Pero poco a poco Vamos aumentando ¿Vale, Sonia? Poquito a poco Ella dice Wow Ahí con las cosas Que le encantan A ella Ahí, ahí Jamelgo ¿Por dónde llevamos? Ah, sí, así, así Vamos a Vente, vente Ahora seguimos colocando Más cosas Nora desea algo Adid desea algo Vale La gente desea cosas ¿Por qué? Porque la gente Es muy de desear cosas Pero nosotros No vamos a venir aquí ¡Ay! Los gusanos Se me ha olvidado Los gusanapos Que tenemos que ir De pesca, loco Vamos a hablar de pesca Por cierto Ahora si me lio A pescar mucho Eh, puedo empezar Con el minino A darle ahí Pececitos Para que se vengan También a casa Y a ver si ahorro Un poco Y le empiezas a comprar Alguna casita O algo de eso Al perro por lo menos A Scrappy Vale, aquí sí Tres por uno Ah, pero no son De este tipo de motores Son de los otros ¡Ah! Fallo Vale, no pasa nada Bueno, ya hemos llegado Hasta aquí, ¿no? Pues ya compramos Algo más ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡El mini taladro! ¡Me lo llevo! ¡Madre mía, esto! ¡Cabón! ¡Esto, esto! Esto es para acabar, eh Esto es para acabar Y no precisamente despacio, eh ¡Madre mía! A ver, ¿dónde nos vamos primero? Céntrate Céntrate con la vida Céntrate con la vida Vale, vámonos aquí Vamos a centrarnos Un mes y medio Que he dicho hace un momento Que tengo que hacer algo Que se me ha olvidado Y ya se me ha vuelto a olvidar ¡Ay, madre! ¡Mi cabecita loca! ¿Dónde andará? Bueno, para empezar Se lo está haciendo de noche Pescar, pescar, pescar Vale, coger gusarapos Me centro, me centro, me centro ¡Quiero gusarapos para mí! Por cierto, tengo un pez de caballo Y hace un emperador, ¿no? ¡Ole! Si tengo ya uno No hace falta pescarlo Pero aún así vamos a ir de pesca Que lo sepáis Hace mucho que no pesco Y me apetece ¿Tiene esto aquí gusanos? Verde, verde No hay gusanos Busco gusanitos Que me quieran Para un ratito Aquí 68 Oye, pues no tenemos muchos, eh Aquí ir a comprar gusanos también Y hablando de comprar Dije en su día Que iba a comprar Muchos animalillos Para la granja Y ahora que tenemos pasta Porque en su día dije Que no por falta de pasta Pero ahora ya no hace falta Esperar a más Ya tenemos lo que necesitábamos Así que vamos a comprar Por ejemplo Cinco Bueno, seis vacas Me parece que son doce Son seis vacas Tres Cuatro, cinco, seis Vale, perfecto Y seis Y luego pollitos Pollitos, pollitos Vamos a comprar tres Porque estos sí que no lo tengo controlado Y otros cuatro Y los llevamos para allá A ver cuántos animales Lejos podemos poner En las granjas Eh, 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 eh Y ya que estamos aquí Espera que me No puedo traer ya, ¿no? No Bueno Iba a comprar unos gusarapos Pero ya no los compro ¿Por qué? Porque está cerrado Mira, pipig ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué, qué, 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 qué Así es ella Esto Jamelgo A que nos da tiempo y todo Y entregamos la misión Que está en el bar Tomándose ahí unos pinchitos En el restaurante Que diga En el, bueno Bar, restaurante Tiene un poco de todo Esto es Al, al tirón Remington Toma un pececillo Para ti, para siempre Eh, para que luego te quejes Me ha dado un cuchillito Mucho dinerete Que no nos viene nada mal Y hay que, hay que probar el El cacharrillo este La pregunta es ¿Dónde? ¿Dónde probamos el cacharrillo este? A ver Vamos aquí Nos vamos al desierto Y vamos a probarla en esta No Cancelar La del desierto Estaba Aquí Aquí Así que Vamos a probar Aquí Venga Veinte minutitos No pasa nada Pues veinte minutitos Transportes rápidos Ni pa ti ni pa mi Vamos Y estoy seguro que Si no es para el martes Miércoles Dentro del juego Seguramente nos den Ya las nuevas misiones Eh He leído por ahí Que van a sacar Nuevas misiones No se si para el mes de mayo O algo así Con lo cual Nos van a dar más contenido incluso Vamos para adentro ¿Quieres pagar? ¡Pagamos! Vamos a probar el taladrito ¿No? A ver si conseguimos alguna reliquia Y materiales Vamos a por reliquias O por materiales Vamos a conseguir Al final lo pescamos Pero como le he dado ya esto A ver Esto lo tengo ya Hecho todo boquete Por ejemplo ¿Qué es esto? No lo sé Pues vamos a por ello ¡Ole! 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 Coge, coge Chip de silicio Venga, otra cosa Que vamos a ir a tope A por eso Venga Sea lo que sea ¡Vamos! Si picamos súper rápido A ver ¿Qué más había por aquí? Vale Bueno, vamos a marcar ya un par más Las más cercanas A ver si a cuánto está 27 metros ¡Uy! Eso tiene pinta de ser algo Espera ¿Qué tipo este? Dámelo todo papi 500 ejemplos de diseño No está mal A ver Ahora venimos por aquí ¿Cómo que llevo el aluminio? Esto es un motor yo creo Sí, es un motor ¡Más cosas! ¡Más cosas! ¡Ojito! Ah, que se veía las luces de esto ¡Qué raro! A ver Eso por ahí Eso por ahí Un motor Un tal Vamos a por alguna reliquia ¿No? Una caja de sorpresas Un aro Vamos a otra zona Venga ¡Vuela crack! ¡Vuela! ¡Sal de aquí! ¡Vuela! Ahí lo tienes papi Vamos a ir para otra zona Venga por aquí A ver ¡Pam! Búscame reliquias Como tú solo sabes Juli Hay cosas aquí por aquí Un motor Una caja pequeña Vamos a ver ¿Qué es eso? De la cajita pequeña ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo me hundo? ¿Qué es esto? Una piedra de poder Bueno, venga No está mal ¡Ole! Motor Y eso No sé si es una tubería ¿O qué es? Más motores Eso Eso me interesa ¿Qué es esto? A ver A ver A ver A ver A ver Un teclado Muy bonito Bueno, esto ya Ya que lo tengo aquí Vamos a aplicar una vez más Ahí A ver A ver A ver Un chip Y un No sé qué es No sé qué es Que vamos a por ello ¡Vamos! ¿Cómo pica esto, niño? Menuda picadora La picadora 3000 Un casete Pues me llevo un casete Marcos Tail Esto no nos interesa ¿Por qué no me dan alguna reliquia? No sé Alguna vez en su vida Nada A ver Por aquí Por aquí hay muchas cosas Eso no sé si tiene pinta de la reliquia Pero vamos a descubrir Además es que Acaba ancho, ¿eh? Eso sí es parte de reliquia Mira, pieza escultura del león Perfecto Por fin me dan algo Por aquí, por aquí hay reliquias Vamos, vamos, vamos Que hemos llegado a la zona de reliquias Mira cómo pico Mira cómo pico ¡Ole cómo pico! Me gasta muchísima menos energía ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Zona de reliquia! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! Esto es una caja Que me llevo porque sí Porque yo lo hago A ver, a ver, a ver Más reliquias, más reliquias Marca, marca 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 ahí Eso, eso me interesa ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Sí, se hace muy tarde Figura 3 Barro de mujer Vale Me llevo la caja Venga, rápido, rápido, rápido Eso ahí Venga, hasta las 3 Hasta las 3 tenemos Hasta las 3 ¡Vamos! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, 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 vamos Últimos minutos Últimos metros Eso, eso me interesa Rápido Antes de que llegue A las 3 de la mañana Y me quede sopa Frito en el suelo No sé qué es Pero para mí Empieza a 3 de la no sé qué No sé cuánto Vale Eso también me interesa Vamos a por ello Rápido, rápido 10 segundos Rápido 5 segundos Cogelo, cógelo He cogido uno Bien, bien, bien Trofeo de esfera Lo hemos conseguido Lo hemos cogido ¡Vamos! Y dulces sueños Qué bonitos son los dulces sueños Wake up Come on Everybody Let's go Luego te saludo Scrappy Pobrecillo Nunca le saco fuera de casa No pasa nada Lo mismo hoy ¿Tenemos visita? No, no tenemos visita Bueno, no pasa nada Mejor Porque si no Nos ibas a entretener mucho Vale, venimos por aquí Y de todo lo que tenemos Que... Que nada, ¿no? ¿Ojo? ¿Conejite? Ah, un monstruo De verdad Teníamos una pieza solo Vale, pues nada, ¿no? No hemos hecho nada Muy bonito Muy bonito Claro que sí Tenemos muchas piezas De muchas cosas Pero... Pero que... Que nada, ¿no? Ya, hemos pillado El brazo del robot Tenemos las figuras De los hombres De las mujeres Cohete De no sé qué Del no sé cuánto Del velero Del trofeo Pero... Que nada, ¿no? Venga Pues ni tan mal Bueno, vamos a dejarlo por aquí En el día de hoy Con nuestro taladrito Mira aquí Me crezco A mí me hace mucho detener esto Si me crezco Me voy a la vida otra vez Tres días se la mira ahora No me saca ni Dios Espero... Espero que veáis el avión Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Taladraremos el sol ¿Por qué no? Adiós Chao, chao Chao, chao